Mañana el verano de cine organizado por el Partido de los Trabajadores Socialistas y Frente de Izquierda. Exactamente. Bueno, esto es una propuesta cultural que hemos empezado a realizar el año pasado. Hicimos el primer ciclo de cine con cuatro películas de distintas nacionalidades y en esta segunda edición hemos presentado una propuesta más a nivel nacional con una serie de cuatro películas también, que va a culminar con la proyección de la película Industria Argentina que es una película que trata acerca de un fenómeno social que tiene bastante tendencia actualmente que son las empresas recuperadas. Son estas empresas que a partir del 2001 por lo general los gerentes la han declarado en quiebra y los trabajadores han decidido seguir trabajando y por algunas cuestiones judiciales han llegado a la gestión obrera. Así que la idea de la película es invitar a toda la gente que quiera asistir, proyectarla y finalmente comentar, hacer un debate y mostrar algunos casos reales de empresas recuperadas en Argentina. Esas personas que quieran asistir cuando vean la nota, ¿dónde y a qué hora? La invitación es para este jueves 25 de febrero a las 21 horas en el local del Partido de los Trabajadores Socialistas de San Rafael que es en la calle Gutiérrez 211, frente a la Plaza 9 de Julio. La entrada es libre y gratuita, así que está todo el mundo invitado para ir.